El pensamiento de Edgar Morin es no solamente importante, es imprescindible, es necesario que se difunda y que las nuevas generaciones tengan oportunidad de ver el mundo desde una perspectiva que es abarcativa, que es comprensiva de la integridad de los fenómenos mundiales. Y en ese sentido también creo que este filósofo ha logrado explicitar bien algunos aspectos que hoy son cruciales, por ejemplo el tema de la convivencia, buscar las formas de que esa convivencia sea una convivencia real, profunda, verdadera, de entendimiento, un conocimiento que sea pertinente para los jóvenes, para la sociedad en la cual viven, bueno, esto se hace necesario. Y una metodología a la cual se llega a través del planteamiento de problemas que permite esa pregunta de indagación, esa pregunta de investigación que hace que surjan nuevas respuestas. No como respuestas únicas, sino como respuestas posibles. Creo que esto conforma, digamos, de alguna manera, nos una por un lado un fundamento teórico muy importante, por otro lado una metodología de trabajo y por otro lado un acercamiento desde la cultura digital, que es una cultura que los jóvenes están inmersos, manejan y conocen, que simplemente no la aprenden. Lo digital está, es. Entonces acercarlo a través de una aplicación sin duda que, digamos, da elementos para que también se sientan identificados con la forma de llegar a este pensamiento.